¿Y quién es su jefa? Marijenka Mentiroso Bueno, no me creas No puede ser tu jefa, porque ella está con el Sebastián Sí, pero el Sebastián es un plomazo aburrido En cambio, yo soy un hombre de verdad y por eso me ha contratado como su chofer Bueno, Tito, no me parece lo que estás haciendo Mira, Tere, tú tienes a tu Manolo, yo tengo a mi Marijenka Lo mejor que pudimos haber hecho es separarnos Un loco amor que nace de repente Un loco amor que pensará la gente Residencia Bogani, buenas noches Claudio, soy yo, Tito Ay, qué bueno que vino, la señora Marijenka está desesperada, ya no sabe qué hacer Bueno, para eso estoy yo Ay, qué bueno que está aquí Ahorita lo llevo a la habitación de la señora Marijenka Pero recuerde, ni una palabra de esto a nadie Total discreción Pase El Tito y la Marijenka Tamaña mentira ¿Cómo se le ocurre inventar eso al Tito? Pero todas esas cosas las hace para ver cómo reacciono yo Ay, pobre Tito, qué iluso Como si yo sintiera algo por él Él a mí no me mueve ni un solo pelo, Charo ¿Qué creía? ¿Que yo iba a reaccionar mal? ¡Qué iluso! Charo Charo, ¿me estás escuchando? Ay, Teresa Me siento tan mal por todo lo que ha pasado por mi cabeza Cada vez que veía felices a Raúl y a Viviana Sin saber que estaban esperando un bebé Yo creo que tengo lana por ahí ¿Lana? ¿Y para qué necesitas lana? ¿Dónde está la señora? La señora está encerrada en el baño muerta de vergüenza Y yo también porque no la puedo ayudar Claro, pues no sea malo, ¿qué le vas a ayudar tú? Ay, qué nervios Me voy porque no quiero escuchar nada Y menos los gritos ¿Entiende? Ya sabe lo que tiene que hacer Sí, ya me lo explicó por teléfono No pierde cuidado, yo tengo experiencia en esto Bueno, bueno Apúrese y hágalo rápido, ¿ah? Porque la señorita Cayetana llega en cualquier momento Permiso Dale, dale, dale Bueno, tampoco tan rápido, ¿no? Tiene que disfrutarlo Ahí está ¡Ah! Qué rica cama Tito, ¿es usted? ¿Claudio ya le explicó lo que tiene que hacer? Con todo respeto, señora Marischenka Yo sé mucho más que Claudio este tema, ¿eh? Perfecto Bueno, por favor, avísenme cuando esté listo para poder salir Claro A ver ¡Listo! ¡Ay, qué rápido! ¡Qué profe! Pero, Tito, ¿qué hace desnudo? ¿Acaso hay otra manera de hacerlo? Bueno, como quiera Pero, ¿ya lo hizo? ¿Yo solo? Pero, si ya le expliqué que Claudio no es lo suficientemente hombre para hacerlo Bueno, comencemos de una vez Pero, ¿la mató o no la mató? ¡Qué asco! ¡Ay, por favor, mártela, mártela, por favor! ¡Esta es mi bata! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Por Dios! ¡Allá hay otra! ¡Allá hay otra! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Pero de dónde salieron tantas cucarachas? ¿Qué es eso? Deben ser de los restos del aeropuerto Y quizás el olor las trajo desde el jardín ¡Ay, ay! ¡Ay, Tito! Usted sí que es un hombre, de verdad ¡Ay! ¡El volador! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡El volador! ¡El volador! ¡Acá! ¡Era volador! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido! ¡No puede ser! ¡No! ¡Te amo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya, cha. ¡ adviser. ¡Señora Marisheika! ¡¿Cuando regrese su marido?! ¡No puede ser! ¡Ay, no lo puede ser! ¡Hay masso! ¡E labor! ¿Con el pie calato? Sí, compadre, no sabes qué horrible. El juguito de la cucaracha aplastada se metía entre mi dedo. ¡Qué asco! Y ni siquiera era una, compadre, eran varias. Y las antenitas todavía se movían entre mi dedo. Muy bueno, pero por lo menos quedaste como un machazo después de eso, ¿no? Y la doña te habrá sabido agradecer. Bueno, casi. ¿Cómo que casi? Te juro, compadre, que casi la hago linda, ¿eh? No, pues, hermano, no me dejes mal. Compadre, ¿qué? La cucaracha voló. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! En buena hora que lo de tu abuelita no fue nada grave. Sí, pero igual mi mamá se va a quedar unos días. ¿En serio? Ay, bendita sea la caída de tu abuelita, Shirley. ¿Qué dijo? No, no, de nada, no me hagas caso. Ya terminé de echarle el azúcar al jugo, señora Charo. Ay, gracias. Y yo ya terminé de doblar la servilleta, señora Charo. Muy bien, Johnny. Gracias por invitarnos a almorzar. No tienen por qué, chicos. Ya podemos comer. Me muero de hambre, señora Charo. Sí, yo tengo que llevar en una hora a la agencia. Por supuesto que sí, sírvanse. ¡Familia! ¡Familia! ¡Huele el almuerzo! ¡Huele que me pongo más contenta! ¡Qué bien huele el almuerzo, Charito! Huele más rico que pudo a la brasa. Gracias, gracias. Pito, ¿pero qué haces aquí? ¿No tendrías que hacer con la marixenca? ¿Marixenca? Así es, Charito. Sois un nuevo chofer. Y para tu información, Teresa, tengo el día libre por matarle la cucaracha a la señora. Ay, qué toco. Y, Pepito, ¿quién te acompaña ahora en el micrófono? El Johnny me ayuda de vez en cuando. O el Félix también, cuando puede dejar la caseta, claro, ¿no? ¿Y yo podría ayudarte con el micrófono, tío Pepe? De ninguna manera, Jaimito. Tú tienes que estudiar, hijito. Pero hay un montón de niños en la calle que trabajan y yo, ¿por qué no? Porque lamentablemente ellos no tienen otra opción. Y tú sí, así que estudia. Buenas, buenas. ¡Miren nada más quién llegó! Joel El Pituco. ¡Gracias por ver el video!